que todo esté bien puesto y dentro son los sitios son fortes son los son los son los Y ya está. También me gusta lavar estos y después cerrarles Lubricante para que entren Para que se aprieten más No, pues que tienen tierra y la corta Tensan el tornillo por ejemplo La mayoría están limpios pero donde Estuvo chorreando el aceite Pues se secó el aceite Por ejemplo, estira Como tiene todo esto aquí Que eso va a entrar ahí En donde ponen el tornillo Entonces, pues para que se lo Tiene una vez quitárselo Ajá, no lo entiendo Esto también todo el Continúo del aceite Ajá La mayoría están bien Nada más una Te vi poco ya vas ahí No, no, nada más No, nada más Y acuérdate como es aluminio Ahí abajo ¿Cómo se llama? El motor El motor No quiere esforzar nada Que todo entre Que todo entre bien Y acuérdate como es Muy bien. Ahora si te das cuenta, estos también los voy metiendo. Ajá, no los estás presionando todavía. Digamos, este está aquí y este a lo contrario. Ah, sí. Y pues el de aquí, el de acá. ¿Y tiene que ver cómo los pones? No, pero es para que cuando vayas apretándole vaya bajando parejito. A nivel. Ajá. O cuando vas poniendo algo así. Ajá. Que entren parejo en todos los lados. Ajá. Para que selle parejo y no aprietes más de un lado que otro. Ajá. Miren, amigo. Ese. A ver. Es más, este que está feo lo va a parar acá atrás, amigo. Ajá. 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 ya está ya está vamos a agarrar ya está la bosta para que se siente más la presión porque está chiquita es como va bajando mira si ya se bajó automáticamente si ¡Suscríbete! 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 Tiene su proceso de cómo apretarlo. ¡Sí! También se siente cuando... Ya apretó. No voy a apretarla con estas chicas porque se siente más la fuerza. una grande como es más tosca no sientes como la vas bajando, no sientes tanta como no haces mucha fuerza wow